Acompañado en el control principal, estamos ubicados en el Congreso Nacional, justo en una de las puertas de ingreso al hemiciclo legislativo. Al menos, miren, aquí está este personal, estos empleados por acuerdo del Congreso Nacional. Más o menos, ¿cuántos son los empleados por acuerdo en el Congreso? Somos 500 empleados. Buenos días. ¿Por acuerdo? ¿500 por acuerdo? Sí, sí, esos son aproximados más o menos. ¿Cuántos días tienen de lo que están trabajando ustedes? Eh, pues desde el viernes, desde el 21, ¿verdad? Desde el 21. Desde Quintalola, el domingo 21, desde Quintalola, el Congreso Nacional ya no pudieron entrar. Así es. Pero, ¿ustedes tuvieron alguna comunicación con alguno de los diputados de la nueva administración del Congreso o hay alguna nueva administración? ¿Qué está pasando con ustedes? Bueno, para empezar, ¿verdad? Mi nombre es Erika Gaitán y mi compañera Rosy. Estamos representando varios departamentos del Congreso Nacional. Estamos sumamente preocupados porque no se nos ha notificado por parte de nadie, de ninguna de las autoridades, mediante alguna comunicación interna o un memo en el que nos diga, ¿verdad? Que nosotros estamos, que podemos estar en nuestras casas o que se nos va a cargar a cuenta de vacaciones. O sea, no hemos recibido ninguna información. Pero lo que más nos preocupa realmente es que hemos visto en las noticias que algunas de las oficinas del Congreso ya han sido abiertas. E incluso en el área de la Secretaría sabemos que hay personas ya ahí que no los conocemos. Y yo me imagino que son personas que todavía no están nombradas porque no hay autoridades. O sea, independientemente de eso, don Nelson, nosotros queremos que sepan que para que a nosotros se nos puedan cancelar, si es que así lo deciden, a nosotros se nos hace un acta de descargo del mobiliario que tenemos asignado. En este caso, yo tengo asignada una fotocopiadora, impresora, escáner, que el día que yo quiera retirar mis prestaciones, a mí me van a ir a revisar si está ese equipo en mi escritorio, si está dañado o si no se encuentra. El Congreso o las autoridades perfectamente pueden decir, ok, se lo vamos a deducir de las prestaciones a ellas, lo cual nos parece injusto. Ese es el procedimiento para todos. Entonces, nos parece injusto porque yo tengo 15 años de trabajar en el Congreso Nacional. Hemos venido a trabajar, somos personas que trabajamos hasta altas horas de la noche, ella en el área de protocolo, otras en presidencia. Y la verdad, nosotros lo que no queremos es que este problema político nos afecte a nosotros como empleados. ¿Y hasta el momento ustedes no las dejan ingresar? No nos dejan entrar, o sea, y venimos pacíficamente. No andamos armadas, somos personas sanas, o sea, no entendemos el motivo por el cual no podemos ingresar. Y entonces, sí nos llena de preocupación porque en mi caso soy madre soltera, tengo dos hijos, los cuales dependen de mí. Y usted se imagina, si pasan tres días y a mí, si ellos quieren pueden despedirme porque no me presenté por abandono de trabajo. Ahora, a ustedes no les interesa quién sea el presidente, ustedes son empleados del Congreso. Nosotros somos empleados del Congreso y realmente lo que queremos es que esta crisis política que se está atravesando el Congreso Nacional se pueda solventar de la mejor manera y que nosotros como empleados que tenemos un acuerdo no nos veamos afectados. Nosotros solo queremos entrar a nuestras oficinas, poder hacer uso de las instalaciones y si tenemos que tienen trabajo que darnos o algo, pues nosotros vamos a trabajar. ¿Están bajo el régimen de servicios civil? Sí, no, 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 porque nosotros somos el poder legislativo. Solo el ejecutivo, nosotros tenemos, hay independencia, así en los tres poderes hay independencia para contratar al personal. ¿Pero sí están por acuerdo? Estamos por acuerdo, yo tengo 15 años y ella, mi compañera, que ya tiene 30 años de trabajar aquí y está sobre 31 años, ¿verdad? Entonces, esa es nuestra preocupación, Nelson. Esa es parte de los empleados, son 500, me dice, solo acá en el Congreso, ¿verdad? Son 500 empleados por acuerdo, solo acá en el Congreso. Ellos están aquí, creo que hacen lo correcto estar acá, pues sí, hacen lo correcto. Algún abogado los viene a asesorar también para levantar un acta que vienen acá. Como no hay funciones ahorita que hacer, pues ellos están esperando y tienen que cumplir con el horario de trabajo para ver qué deciden las autoridades que tienen tomado aquí el Congreso Nacional de la República. Son 500 empleados por acuerdo que hasta el momento están a la deriva y no hayan que hacer porque una, no pueden ingresar ellos a ejercer su trabajo. Nuestro contacto junto a José Oseguera, retorno con ustedes al control principal.